¡Holi! Estoy muy cansada y hoy sí que no sé hablar, pero estoy muy emocionada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma. Y lo más importante es que hoy, vaya, vaya, arriba nadando, porque en realidad a nadie le importa si el maquillaje que vamos a usar hoy es waterproof, a nadie le importa quién soy yo, a nadie le importa nada que no sea, las patitas de este perro debajo del agua así, feliz de la vida. O sea, de verdad que este vídeo a mí me alimenta el espíritu. ¿Es el mejor vídeo de todo el verano? Pues sí. Y estoy muy emocionada de estar aquí con vosotros y grabarlo. Así que, para los que sois nuevos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Alma. Bienvenidos. Suscribíos. Si no lo habéis hecho todavía, estáis invitados. Y aquí no lo pasamos muy bien. Y está Río, el maldito perro sensual, que os robará las noches de sueño. Soñaréis con él por las noches. En este vídeo, que este ya creo que es quinto... Amigo, no estoy segura. No sé si es el cuarto o el quinto año que hacemos el vídeo de poniendo a prueba maquillaje waterproof, pero de verdad. Porque una cosa es water resistant, o en nuestro idioma, resistente al agua. Si vais a algún bar de esos que tienen en la parte de arriba como unas tuberías pinchadas que sale el agua así, y te sientes como una lechuga de fresca, pues si os cae ese agua en la cara, todo ok. Pero nosotros no venimos a hacer eso, porque no nos gusta que nos escupas en la cara. Nosotros venimos a ver productos waterproof, a prueba de agua. Y los vamos a probar de verdad. A mí no me contratan en ningún sitio para hacer pruebas de resistencia de agua, porque yo lo probaría de verdad. 20 minutos, 30 minutos de saltar de cabeza, nadar, bucear... Los vamos a probar todos. Y estoy ultra nerviosa, porque este año he hecho una selección de productos muy guay. La mayoría de las cosas las voy a encontrar. O en Maquillaria, que tenéis un 10% de descuento con el código Mundo de Alma. O en la página web de Revolution, que tenéis un 15%. Ahí tenéis que echar un ojo, porque hay más descuento. Entonces, si todo lo que queréis de Revolution, o de cualquiera de las marcas de Revolution, que son como la mitad del mundo del maquillaje, pues os puede interesar más. Y echándole un ojillo, si queréis pecar con algo, ya sea de este vídeo o cualquier otra cosa. Y es muy emocionada, porque es que he cogido un montón de cosas que son waterproof. Así tal cual, con su letra impresa. Y luego vamos a ver si aceptamos que son waterproof o no. ¡Muy que guay! Lo primero, protección sola. Si vais a la playa, si no voy a ninguna parte, me estoy bajando con la silla. Protección sola, siempre, always. Yo por la mañana, cuando me levanté, después de mi rutina, me puse esta. Que es la I'm Aqua Sun Essence. Que es de Sun Tic. Y me gusta mucho. Pero ahora, para reaplicar, me voy a poner la I'm Derma Relief Sun Stick. Que también es de Sun Tic. Y es un rolón. Esto es magnífico. Esto ya sé que os lo he explicado mil veces. Pero como muchas veces, a lo mejor, os lo enseño en vídeos patrocinados. Hay que no los ve. Hay que no se los cree. Os lo cuento aquí hoy, que este vídeo no está patrocinado por nadie. Y así, pues sabéis que mi amor es alto, ferviente, importante. Por este protector sola. Orejilla. Es que me encanta. Que otro año me he puesto protector detrás de la cámara y me habéis regañado un montón. No os preocupéis, que yo me porto muy bien. Empezamos con el primer producto waterproof. Y tenemos el base de maquillaje de jean. Que se llama Camouflage, pero debajo pone waterproof foundation. Tal cual, estoy en love. Ni siquiera sé lo que promete. No sé qué tipo de resultado se supone que debo de tener con esto, Maya. De que me va a aguantar el chapuzón. O no, ya veremos. Dice, una base de maquillaje de larga duración waterproof con una gran cobertura con un acabado mate sedoso. Conde perfectamente la imprescindida de la piel sin cerrar los polos. Si suave que estela se funden perfectamente con la piel, no acentuas la apariencia de la arruga. Resistente a la humedad. Ja, waterproof y resistente a la humedad no es lo mismo, amigos de Hing. ¿Eh? Igual o hago una reclamación de usuario por esto. Vamos al lío. Resistente a la humedad. Yo sí que soy resistente a la humedad. Uy. Me está muy clara. No pasa nada. No vamos a entrar en pánico. Voy a ponerle una gotita de las gotas para oscurecer de Belle, la Siren Tan. No me preocupa ponerle esto porque si la base de maquillaje waterproof, teniendo en cuenta que acabo de poner dos pán y que de las gotas oscurecedoras, literalmente voy a poner, no sé si una o dos gotas. No debe de cambiar una gota. O sea, es que no va a necesitar más. Una gota. No debe de cambiar el hecho de que la base sea, o no, resistente al agua. Brocha 104 de Wailoa y a toquecito. Voy a empezar por el rostro porque quiero que los bordes del maquillaje de los ojos se difuminen mucho sobre la base de maquillaje para poder ver si desaparecen o no. Si yo ahora, por ejemplo, me hago un look que sea muy afilado, que termine muy duro, entre comillas, si hago primero los ojos y luego limpio con una toallita o lo que sea, cabe la posibilidad de que no vea si las capas más finas de sombra de ojos se van con el agua o no. Bueno, entonces, por eso lo estoy haciendo así. Pues vosotros os maquilláis en orden que queráis. Bueno, pues he puesto dos pans de producto que es mucho más de lo que yo suelo gastar, pero se ve que los pans salen poquito. Porque, bien, vamos, me ha dado lo justo. Ni mucho, ni poco, como decía mi abuela. ¿Cómo era? Ni sobró, ni faltó, ni hubo bastante. Que era lo que decía ella cuando hacía algo de comer y se gastaba la olla entera. Y a la gente le preguntaba, ¿Habéis quedado con hambre? No, ¿Queréis un postre? No, pero sabes que si hubiese habido más, habrían repetido. Mi abuela cocinaba muy bien. Vale, vamos a pasar al corrector. Este en el propio packaging no pone waterproof, pero yo lo busqué en la página y puse, o sea, directamente en Maquillalia, en el buscador puse corrector waterproof y me salió este. Así que vamos a probar. Es no comedogénico, apto para pieles sensibles, es de Catrice, de la línea Clean ID. Y yo lo he cogido en el tono 0.25. Oye, os hago zoom. Por el placer de que veáis. Poquillo más, por lo menos. A veces el maquillaje me ha gustado bastante. Yo no veo ese acabado mate que ellos dicen que va a tener. Me veo la piel jugosita, me gusta mucho más. Pero vamos, yo de mate esto no le veo nada. Para integrar el corrector voy a usar la esponja de White Love, por supuesto. Qué bonito el corrector, ¿no? Me falta un flis aquí, pero es muy bonito. Lo voy a integrar con una brocha para ser más precisa. Y ahora, para que no quede ningún pliegue y quitar los excesos de producto, la esponjita. ¡Magnífico! Voy a preparar los dulces ojos para lo que viene después. Y es que, amigos, probad ese de sombra waterproof. O sea, convierte tu maquillaje, tu sombra de ojos en waterproof. Y yo estoy living porque todos los años acabamos usando. O alguna sombra en crema, o alguna sombra en stick. Pero sombra, sombra, como tal, waterproof pues no la encuentra. Entonces, vamos a aprovecharnos de esto. Dice que aguanta hasta 18 horas. Y que la idea es ponerlo en el párpado y dejarlo secar un momento. Así que, lo voy a poner... ¡Ay, que tiene colorito! ¡Ay, que tiene colorito! Catrice, que te amo, que te como el hocico. Waterproof Eyeshadow Primer de Catrice, matificante. Voy a ponerlo in both of my eyes. O sea, en los dos, Hebris. Tiene un tacto un poco como que se va a quedar sedoso. Parece una prebase de rostro. Pero tiene cobertura, tiene algo de cobertura. Y ha cubierto el párpado, ya no sabes mi venita. Lo cual me encanta. ¡Ay, no, espera que no! ¡En un ojo no tenía que ponerlo! ¡En un ojo no tenía que ponerlo! Voy a quitarlo con una toallita rápidamente. Que tenemos que hacer la prueba. A ver. ¡Ay, ay! Lo estoy quitando, ¿vale? Me estoy quitando, ¿verdad? Pues ya estaría. Mi lado izquierdo del rostro va a ser el menos waterproof. Y mi lado derecho el más waterproof. Porque quiero comparar un ojo con prebase de sombra y uno sin. Lo que sí voy a hacer va a ser ponerme una prebase normal. Para que el tono del párpado sea igual. Porque si no, este ojo, la sombra va a quedar más intensa que en este otro. Voy a poner la prebase de Eye Canvas de Technique. Que ya no la puedo recomendar más. Creo que ha dejado de ser legal. Que os la recomiende. Y ya tenemos dos ojos en aproximadamente igualdad de condiciones. Por lo menos para poner las sombras encima. Luego veremos a ver qué pasa con el agua. Para las cejas tengo dos productos. Que normalmente me costaba mucho encontrar. Pero este año tengo dos productos. Tengo el Brow Pot de NABLA. Que es este de aquí. Y tengo el Brow Powder Set Waterproof de Catrice también. No sé qué hacer amigos. Porque por un lado pienso Catrice es más low cost. Pero por otro lado pienso lleva media cara de Catrice alma. Diversifica un poco marca. Por favor no me vayáis a decir que grabéis dos veces vídeos de este. Porque me cuesta la misma vida encontrar cosas que sean waterproof. Clasificadas como waterproof. Así que venga voy a usar Catrice y el de NABLA me lo guardo para ir mundial a la playa. Y os lo enseño. Yo no me maquillo jamás para ir a la playa. Pero todos los años hago el mismo disclaimer al principio del vídeo. Este año se me ha olvidado. Yo por ejemplo no voy maquillada cuando voy ni a la playa ni a la piscina ni nada de eso. Pero la idea es que tengáis la posibilidad. Que sepáis que existen estos productos. Si son waterproof o no. Si un día tenéis una boda en la que hay una piscina. O una fiesta, una pool party de estas típicas. A las que nunca jamás he sido invitada pero son muy típicas. En las que te vas con tus colegas y tienes la piscina ahí al lado. Y quieres ir mona o quieres ir mono. Y luego no quieres derretirte si te bañas. Y por supuesto la opción de ir mono o mona. Y no bañarse en la piscina para mí no existe. Yo prefiero ir sin maquillar que poderme bañar. Que al revés. Bueno. No voy a usar el pincelito que viene adentro porque no me gusta. Bueno, voy a usar el producto. Voy a coger un pincelito biselado. Y voy a empezar con el tono más oscuro poniéndolo al final de la ceja. Es mi tono. Qué sorpresa. Más grata. Yo es que no me termino de allá abajo con los productos en polvo para las cejas, tío. Ahora voy a coger el tono más clarito que es este. Y lo voy a poner al principio de la ceja. Han quedado bonitas. Vale. El asunto del rostro es el siguiente, amigos. Y es que he elegido, por ejemplo, si he elegido un iluminador que no está clasificado como waterproof. Pero en mi mente lo va a ser previo a haberme desmaquillado varias veces. Y ves que se agarra ahí con toda la fuerza. Pero lo que sí he encontrado, que me parece mucho más interesante, es el Ultralash 2 Fixing Spray. También de Catrice. Manita sea Catrice. ¿Qué es esto? Me encanta. Transferproof, waterproof, sin alcohol y sin perfume. Que es un spray fijador que va a hacer que lo que hay debajo se haga waterproof. Entonces, lo vamos a poner en la mitad del rostro que es más waterproof. Y voy a usar productos no catalogados como waterproof. ¿Cuántas veces he dicho waterproof en lo que va de vídeo? Pues no lo sé, un millón. Entonces, yo he cogido, hace poco he hecho un pedido a la White de Revolution también. Y he cogido este bronceador líquido que se llama Super Dewy Liquid Bronze en el tono Medium to Tan. Voy a ponerlo aquí en el dorcito de mi mano. Porque no sé cómo va a estar depigmentado. Voy a coger muy poquita cantidad. Y voy a ponerlo con la brocha. Y esto lo va a socar más rápido. Que si no el vídeo se queda muy largo. Mucho mejor de lo que me lo esperaba. La verdad, cuando lo vi en este packaging, no sé por qué. Imaginé que iba a ser súper, súper líquido y como con reflejo. Y es bastante cremoso. Y pensaba que iba a ser como una especie de iluminador muy oscuro que no lo iba a poder aprovechar, la verdad. Pero me ha gustado un montón. Se ha integrado muy bien. Y a pesar de haber escogido el tono Medium to Tan, lo veo bien adaptado a mi tono. Ahora, pues si sois muy oscuritas de piel, no creo que sea vuestro tono. Lo veo clarillo. O sea, me ha quedado perfecto. Pero lo veo relativamente clarillo. No sé si había dos o tres tonos. Voy a pasar el iluminador y aquí sí, amigos. Este iluminador no pone que sea waterproof. Pero yo hace poco, me lo voy a ir poniendo. Hace poco os subí un vídeo con... Bueno, hace poco, hace relativamente poco. Os subí un vídeo hablando sobre productos top, product tops en crema para verano. Y había una categoría que era de iluminadores. Y os dije en ese vídeo, me ha costado sangre sudor y lágrimas quitarme el swatch de este iluminador. El que más se había agarrado la piel. Y igual se podría usar como maquillaje waterproof. Lo probaremos en el vídeo de este año. Y aquí estoy, probándolo, en el vídeo de este año. Si no habéis visto ese vídeo todavía, os lo voy a dejar en la caja de info porque creo que está muy interesante para esta época. Bueno, yo el pedido había incluido un colorete que estaba muy emocionada. Primero porque el diseño me flipa. Mirad qué diseño. Es como de florecitas, flores que están encapsuladas en el plástico. Y me parece impresionante de bonito. Y se le quitó el plástico, un momentillo. Están ahí como flotando. Y ya lo he dicho un montón de veces. A mí todo lo que sea, cosas flotando, pues me gustan. No quiere ser abierto. Este colorete no quiere ser usado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con este colorete? Pues que yo cuando hice el pedido, que lo hice hace un tiempo, lo pedí porque es un cream blusher. Un colorete en crema. Este es el wallflower. Y yo lo he pedido en el tono bookworm. Que es un naranja muy bonito. Lo que pasa es que yo hace poco en un vídeo de Leti vi que no es crema, que es polvo. Efectivamente es que es polvo. Es que ¿por qué lo clasifican con maldita sea? Yo estoy emocionada y esto es polvo. Pues en polvo igual no me gusta porque es demasiado intenso. En crema tú puedes modular mucho más fácilmente que cuando los productos son en polvo. Bueno, yo lo voy a intentar. A ver qué pasa. Voy a coger con la brocha 103 de Guayloa una cantidad ínfima. Es muy bonito y es muy naranja. Y eso es lo que me encanta porque el look de hoy lo voy a hacer en marrón y naranja. Me parece muy bonito, pero estoy muy enfada. ¿Por qué le han puesto green blush? No entiendo. Pero es que es tan bonito. Maldita sea la bipolaridad. Bueno, vamos a pasar a los ojos. Es que no sabéis lo que os voy a usar. Efectivamente. Pero por dos motivos. Dos motivos. El primero. Bueno, por tres motivos. El primero. Es mi paleta y la quiero usar el resto de mi vida. En algún momento yo me calmaré y empezaré a usar otras cosas. Pero por el momento es que no puedo parar. No puedo parar. Llevo un año usando la de atrás de la cámara y ahora que puedo hacerlo delante no puedo parar. Ese es el primer motivo. El segundo. Que hemos usado una prebase que se supone que va a hacer la sombra waterproof y una que se supone que no la hace waterproof. Entonces quiero usar la mayor variedad de tonos disponibles, la mayor variedad de colores, acabados diferentes. Lo quiero en mate, lo quiero con crema, lo quiero todo. Lo quiero todo, papi. Y el tercer motivo. Que cuando estuvimos haciendo fotos de esta paleta en la playa, hubo un momento en el que queríamos hacer una foto de los swatches mojados. Queríamos que hubiese una ola rompiendo contra el brazo. O el brazo en medio del agua o algo por ese estilo. Y le cayó un montón de aguas. De hecho, acabamos echando a chorrote agua encima de la sombra. Y perdieron un poquito de brillo algunas de ellas, pero no se movieron de su sitio. O sea, los swatches estaban ahí a hierro. Entonces quiero ver, porque estas sombras no están formuladas para ser waterproof, pero podría ser que aguantasen bien el agua. Y ya sería tan mágico que, en fin. Voy a hacerme rápidamente un look, os voy a ir señalando los tonos y esto lo voy a pasar rápido con musiquita. Amigos, un momento. Antes de decir con los ojos, para que no le caiga spray a la sombra y que sepamos exactamente qué está funcionando, si es el spray, si es la pre-base de sombras, si no es ninguna cosa, voy a echar el spray ahora. Lo voy a hacer solo en esta mitad del rostro y a ver qué tal. Voy a taparme el jepeto. ¿Con qué me tapo el jepeto? Necesito un pañuelo. Venga, a ver si no es muy agresivo. Voy. Me gusta la leche. Esto sí que es un escupitajo en la cara. Tengo que deciros que como experiencia es horrible. O sea, es como una llama escupiéndote en la cara. Horrible. Pero vamos, terrible, en serio. Y cambia el acabado de la base de maquillaje porque si veis esta parte del rostro está mucho más brillante. O sea, se ve como más húmeda. No me molesta porque este acabado me gusta pero podéis ver el contraste de un lado y del otro. Ahora sí, que ya está todo seco, voy a hacerme los ojos. Voy a hacer el contraste. Yo voy a hacer el contraste. No me molesta. Voy a hacer el contraste. Voy a ponerme el Tattoo Liner de KVD en el tono Max Brown, que es marrón y es waterproof teóricamente. Y en la línea verde de pestañas voy a poner Río. Bueno, ha llegado el momento de la máscara de pestañas y como creo que es una de las cosas que es más sencillo que queramos usar, como que es más fácil que alguien quiera ir a la playa o a una fiesta o lo que sea con máscara de pestañas, más que con full face, o sea, todo el maquillaje completo, pues voy a usar dos. Como tengo dos ojos, pues dos. Voy a usar en este lado de aquí la Total Temptation de Maybelline en el formato waterproof y en el lado izquierdo voy a usar la I Love Extreme Volume Mascara Waterproof. Esta de Essence en su formato normal a mí me flipa. Yo creo que esto lo he usado algún año. Me acaba de dar un flashazo ahora cuando lo estaba explicando, pero no lo sé. La vamos a poner a prueba igualmente. Voy a empezar por el ojo derecho con la de Maybelline. Y voy a poner un par de cápitas de cada uno para que haya bien de producto, para ver si mancha, si no, si todo. Os voy a hacer zoom para que veáis las dos y podáis compararlas. Así de primera, estas las veo más voluminosas con la máscara de Maybelline y estas las veo mejor peinadas con las de Essence. Pero tienen muy buena pinta las dos. A ver, tienen pinta de que cuando haya pasado dos semanas de que las he abierto me van a gustar más, pero de primera no está mal. Ya solo nos quedan los labios y voy a usar un labial que se llama churro. Y tiene churro. Este labial ya tiene todo para gustarme. Que me encantan los churros, no sé si lo he dicho alguna vez. Yo me pido el café, porque normalmente no me lo suelo pedir con chocolate, porque ya es como mucho para mi cuerpo. No es que no me guste, me flipa. Pero quizá demasiado, me siento como muy culpable. Y entonces lo que hago es que me pido el café con sacarina y los churros los mojo en azúcar. Todo lo que he dicho ahora mismo muy coherente. Bueno, voy a poner de Glam Light el labial en el tono churros. Y no sé si esto aguantará o no. Yo puse el labial waterproof y me salió este. ¡Ostras! Me va genial con el look. Es naranja. Bueno, esto nos deja. Es perfecto. Y qué pocos churros se ha comido esta gente. Yo no me comería un churro de este color, ¿eh? Lamentablemente no huele a churros. Huele, uy. Huele como los glosses de la colección de Camila Cabello, que olían a entre café quemado, chocolate quemado o algo así. Pues así huelen. Amigos, ¿ya tenemos el look? Ya sabéis lo que viene a continuación. Os lo vuelvo a enseñar ya todo en primeros planos y todo cuando esté justo al lado de la alberca donde me baño con Río. Porque ahora me queda un buen rato de coche. Y voy a estar al sol, seguramente sudo un poquito, en fin, todas esas cosas. Así que prefiero que veáis el maquillaje como está justo, justo antes de meterme en el agua. Yo cojo el coche, hago todo el trayecto, bla, bla, bla. Para vosotros va a ser un segundo y ¡hey! ¡Hey! Ya he vuelto, ya estoy. Para vosotros un segundo. Para mí es un ratete. El maquillaje está muy bien y me gusta cómo ha quedado la base. Me ve la piel muy bonita. Estoy grabando a Contraluz, así es ella. A ver. Bueno, esta es la única esquina en la que medio que, oye, que me ve la piel muy bonita y el maquillaje muy bonito y todo. Me ve muy bella. A ver lo que me dura. Así se ve la piel ahora mismo. Vamos a hacerlo de siempre. Voy a darme un chapuzón, meto la cabeza entera, un solo chapuzón y vuelvo. Pero lo primero y más importante es ver al perro meterse en el agua. Señor perro, señor perro a la alberca. ¡Venga! ¡El primer baño del año, Río! Anda, que se lo piensa mucho. ¡Ay, esas patitas felices! Preparados, listos, ¡yeah! ¡Ay, qué feliz! Solo rápido. Amigos, el agua está muy fría. Pero esto tiene muy buena pinta. Solo ha sido un plis, un chapuzón. Me he traído un espejo, este año he mejorado como influencer. Y muy bien. Mira, mi madre me va a hacer de... Muy bien, gracias, mamá. Mamá trípode. Di hola. Hola, soy de asistenta. Oye, la sombra, impoluta. Ambos lados. Las máscaras de pestañas, impoluta. Labios, impolutos. Lo único que hay es que la base está un poco remarcada en esta zona, pero es que yo lo tengo siempre remarcado ahí. Para un chapuzón podéis dejaros este maquillaje completo, que está muy bien. Tanto el lado, que no lleva spray fijador waterproof, como el lado que sí. Y los labios están perfectos. ¿Cómo me veis? Y después de eso, voy a darme otro chapuzón. Este sí ya largo, de 15 minutitos, una cosa así, con saltos, triple tirabuzones, perros y todo. Soy santa. Viola. Vamos. Aquí está. Oye. ¡No! 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 Han pasado 15 minutillos más o menos Ya tengo toda la cara seca, el cuerpo seco Vamos a probar esto para bañar el río Y yo, os lo digo de corazón Y mi madre piensa lo mismo El mejor año con diferencia Es que no se ve ni un churrete No se ve el maquillaje churreteado Lo único que hay, que lo tenía antes de meterme en el agua Es mi culete aquí del entrecejo Que lo tengo marcado No un culo, porque tiene dos rayas Pero ya me entendéis Esto Sí, pero eso no es del maquillaje Eso es del maquillaje que se me hunde ahí Pero se me hunde en todo siempre Amigos In love Ya sí Me voy Os lo recomiendo mucho todo Muy bien Manuel Spray, fijaos que yo creo que no ha hecho falta Y además te escupes la cara Adiós Ay, qué mal Verdad río Estoy fatal Estoy demasiado animada Amigos Espérate que me voy para arriba Me pongo nerviosa La magia del cortijo Aunque sea aquí Que el fondo es más o menos blanco Que va, no hay blanco O sea, en este cortijo No hay ni una pared que esté blanca Aquí, es que aquí va a haber menos No, estábamos bien Estábamos bien ¿Puedo? ¿Puedo contigo? ¡No!